Miento cuando me preguntan que si estoy contento, la verdad Queridos amigos en Tres Grupero queremos decir gracias a nuestros colaboradores, a nuestros conductores Pero lo más importante, gracias a ti, 25 años de música y tradiciones Ahora presentamos un nuevo cantautor, Alex Mesa, con su tema musical, ¿Por qué me duele? Que me lastimara lo dejé, por verte feliz o soporté, tú nunca supiste valorar, todo el amor que yo te entregué Ahora las botellas me curan, todas las heridas y memorias Porque me duele, aunque no vales nada, no lo puedo olvidar Obsesionado tú me tienes, no dejo de pensar Que tú ya nunca volverás Imágenes Eagle Music oficial, postproducción Roberto Valentín, Buelna Ochoa Soy Félix Castillo y esto es Tres Grupero, 25 años contigo